¡Suscríbete al canal! 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 tarea y que otro día no quería tener problemas en la escuela me quedé yo un ratito más afuera y pues ya como que si me sentí incómoda se empezó a sentir una sensación muy rara y me metí mejor cerré la puerta y ya no se veía nada teníamos a todo esto no teníamos muebles teníamos dos colchones matrimoniales donde nos dormíamos en uno se dormían dos de mis hermanos y en el otro se dormía mi mamá mi hermana y yo yo me fui dando tumbos hacia la cama y me acosté pero yo me acostaba del lado de los pies para caber bien y estaba pues yo tratando de dormir cuando vi una sombra de una sombra negra que iba pasando por afuera y seguí con la cabeza mirando la sombra y dije pues estaba yo pensando que alguien estaba afuera pero de pronto reaccioné y dije cómo puedo estar yo viendo una sombra si no puedo ver ni siquiera mi nariz o sea estaba súper oscuro yo dije eso no es como es normal era algo más negro que lo negro es que no sabría explicar cómo esa sensación de que podía llover una silueta oscura en la oscuridad es súper extraño se para justo así como si estuviera parado frente a mi cabecera pero yo creyendo que estaba por fuera verdad porque yo como que lo veía de lejos y en eso se empezó a inclinar hacia enfrente hacia mi cuerpo ajá pues que tengo un grito te dije yo sentí que se iba a meter en mi cuerpo yo sé yo tenía esa sensación que estaba cayendo encima de mí y pues pegué un gritote y me enderecé y mi mamá se endereza y nos abrazamos gritamos todos juntos nos pusimos a orar y bueno esa fue otra es una de las vivencias así fe yonas que me pasaron bueno ahora les voy a contar esto porque les voy a relatar unos hechos que están encadenados pero les voy a contar ahora por el final para irles explicando más o menos qué es lo que creo yo que pasó resulta que yo tuve un sueño que se repetía mucho y esto me duró 10 años fue un sueño recurrente por 10 años y este sueño lo podía yo tener ya fuera al principio de la noche en medio de la noche o ya ya cuando me fuera a despertar lo tenía al menos cinco veces a la semana cinco de siete en promedio entonces era un sueño recurrente muy muy feo y que pues estaba allí constante esta vez era ya era un problema yo lo hablé con un psicólogo de hecho porque porque ya me resultaba muy problemático terminaba yo me despertaba gritando o si tenía suerte que alguien me escuchara y me moviera cuando estaba yo teniendo esta actividad en la noche donde me estoy moviendo inquieta o que me despertara alguien en la mañana porque pues me tenía que despertar sabes de será era con suerte me despertaban antes de que el sueño transcurriera el sueño era como un ser voy a voy a ver si si trato de que te da es una idea visual de cómo sería este ser no sé si recuerdan en en el señor de los anillos cuando el mago gris a cantar se pelea con ajá se pelea con este ser en las cuevas de los enanos ya si se acuerdan los dos grandes y yo sí me acuerdo ah bueno pues más o menos algo así yo veía en mi sueño este ser siempre me trataba de alcanzar y yo salía corriendo y las piernas se me hacían gelatina y no me salía voz y no me podía defender y yo tenía mucho miedo de que me atrapara porque según yo me iba a morir si me atrapaba verdad entonces me despertaba gritando y pasó así por pues te digo pasaron 10 años e incluso busqué ayuda psicológica hasta que un día dije no puede ser que yo continué con este sueño y no haga nada y con el tiempo lo que empecé yo hacer es enfrentarlo y al principio me costó mucho trabajo pero ya después de mucho tiempo me empecé a enfrentar a él y en un momento dado tuvimos una pelea nos peleamos o sea de frente este ser y yo y yo era así una cosa chiquitita y hace cuenta es que esa imagen cuando yo la vi en el señor de los anillos así mismo me vi yo en mi sueño cayendo por todos lados con esta cosa rodando por todos lados pero lo vencí en mi sueño en algún momento porque me costó mucho trabajo en algún momento lo venzo y a partir de allí jamás volví a tener este sueño es decir que 10 años duraste porque si recuerdo la presencia esa que sale en la película y no es cualquier cosita como para no tenerle miedo 10 años estuviste así sí y 10 años y te digo era era al menos cinco veces en promedio cinco veces en promedio algunas veces más algunas veces menos pero cinco veces a la semana en promedio era era mucho ahora no es que todo mi sueño fuera eso tú sabes las personas son tenemos muchos sueños durante la noche era era un sueño que tenía en algún momento pudiera ser al principio a la mitad o en la mañana de la noche pero pues sí sí fue tremendo eso ya me estaba afectando muchísimo en mi vida este sueño bueno pues resulta que yo ese sueño lo empecé a tener después de un suceso que tuvimos esto ya fue en en ciudad juárez ya mi familia estaba viviendo en ciudad juárez y ya comenté antes que nosotros nos convertimos al cristianismo en en aquel tiempo yo tendría unos 16 años y mi mamá era muy de llevarnos a la iglesia y era la fuerza y yo iba a la iglesia digamos el el domingo en la mañana podía hacer que incluso fuéramos el domingo en la noche los martes íbamos a oración los jueves íbamos a lectura de biblia los viernes una vez al mes era velada los sábados los sábados era liga de jóvenes pero nosotros íbamos a la iglesia prácticamente toda la semana tenía pues tengo un hermano mayor que yo que vivía en ese tiempo con nosotros pero ya tenía 19 años y a él mi mamá no pues ya no lo obligaba a ir a la iglesia y tengo dos hermanos menores que justamente se habían ido de vacaciones en ese tiempo a la ciudad de méxico entonces estábamos en ese momento solos mi mamá mi hermano mayor y yo mi mamá pues me hace ir a la iglesia ese día fue creo que fue un martes y ya llega regresamos a la casa como a eso de las 9 10 de la noche vivíamos en un departamento en el segundo piso subiendo las escaleras veo a mi hermano recargado en el barandal sentado con la cabeza metida entre las piernas llorando y yo así como que qué te pasa porque mi mamá también que estás haciendo afuera porque estás llorando y dice a ellos que me atacaron y le acabo de hablar a los hermanos de la iglesia para que me vengan a ayudar y yo pues lo tomé muy mal yo dije a este le gusta llamar la atención qué vergüenza y mi mamá quisiste que y él sí que le hablé y que te dijeron que vienen para acá y pues ya era una adolescente verdad y yo teníamos poco viviendo en la ciudad y entonces vivíamos en un departamento muy chiquitito y yo pues corro adentro de la casa arreglarla porque dije van a venir y qué vergüenza la casa va a estar tirada y pues eso era lo que me preocupaba y yo entré corriendo y pues para que tengan una idea y una idea visual en la habitación de enfrente que era la que estábamos de sala teníamos 22 sillones teníamos el comedor y teníamos la cocina y era una habitación pequeña estaba todo abarrotado entre corriendo de allí recogí los trastes recogí la mesa acomodé lo que pude me metí a la recámara que seguía bueno el cuarto que seguía que era una recámara y quité la ropa que teníamos encima de la cama y la metí corriendo a la recámara de al lado porque pues no pensando sabes van a venir y qué vergüenza que no sé qué y pues y que llegaron llegaron muchas personas llegaron tres adultos y como cuatro de los jóvenes de la iglesia verdad entonces este pues entraron y no cabían en el cuarto de la entrada porque como te digo teníamos abarrotado de cosas que era sala comedor y cocina y dicen saben que vamos a orar por por tu hermano pero vamos a ocupar la recámara así que tú y tu mamá pues métanse a la otra recámara mientras hacemos oración por él y si se ponen ellos y yo me meto corriendo con mi mamá a la otra recámara cierro la puerta y ellos se ponen a orar verdad empiezan a leer la biblia y yo pegada a la oreja en la puerta pues para escuchar todo el chisme y escuchando la mano llorando y de repente los escuché que guardaron un poco de silencio y mi hermano empezó a gritar entonces ellos empezaron a reprender a como diciendo en el nombre de cristo te reprendo y tú no tienes lugar aquí y lo que quiera que estuvieran diciendo y entonces cuando yo escuché eso me di cuenta que las cosas se pusieron serias verdad ya entonces ellos empiezan a reprender uno de ellos estaba haciendo estas frases de liberación y el resto de los de los de las personas que estaban allí presentes empezaron a repetir en conjunto la sangre de cristo tiene poder entonces en la otra persona decía alguna otra frase y ellos repetían la sangre de cristo tiene poder y entonces yo con la oreja pegada a la puerta empecé a repetir también la sangre de cristo tiene poder así bajito porque estaba yo allí pegada y entonces en eso escuché un gruñido y volteé y vi a mi mamá en la esquina arrinconada con el cabello erizado mi mamá tiene el pelo chino pero es que hace cuenta como si le hubieran dado electricidad el cabello súper erizado y luego ella gruñó y yo dije no puede ser y lo dije más fuerte como para probar pero en ese momento yo lo dije fuerte pero yo con la mano en la manija verdad ya bien asustada y me grita ella pero con un horrible entonces yo abrí la puerta y salí volando y en esto que abro la puerta hubo un momento de confusión donde abro y grito mi mamá voltean ellos y me miran y sueltan a mi hermano y mi mamá se lanza en ese momento mi mamá y mi hermano los dos al mismo tiempo cada uno en una habitación trataron de lanzarse de la ventana de la ventana ok en cada en cada habitación pero fue al mismo tiempo nada más que teníamos las ventanas en 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 ciudad juárez tienen todas tienen mosquitero porque se acostumbra a abrir las las ventanas por por el clima verdad entonces no se pudieron lanzar pero todos reaccionaron yo salgo corriendo otro muchacho entra corriendo cuando ve a mi mamá para sostenerla y pues los que soltaron a mi hermano lo detuvieron verdad entonces empiezan a gritar y a gruñir bien feo armando era era muy feo era muy muy entonces a mi mamá la cuestan sobre la cama y me piden que los ayude porque mi mamá tiene un tiene estaba vestida con falda y mi mamá se estaba sacudiendo muy feo entonces unos de las personas se quedaron con mi hermano y otros entraron conmigo a la otra recámara y yo tenía yo estaba sentada encima de mi mamá tapándole las piernas con una cobija y seguían repitiendo la oración y mi mamá empezó a echar una espuma por la boca muy fea era como espuma espuma así como de jabón pero color pistache no no era flemoso era como color pistache era muy raro y esta espuma le llegaba hasta el cabello era era muchísimo lo que estaba sacando amiga cuántas personas estaban ahí viendo y mira eran tres adultos y cuatro bueno los que llegaron a mi casa eran tres adultos eran cuatro jóvenes o sea ellos eran siete más mi mamá mi hermano y yo entonces algunos de ellos se quedaron con con mi hermano y creo que tres entraron conmigo a la recámara y yo le estaba sosteniendo te digo a mi mamá las piernas con una cobija sí y fue muy fue muy difícil pero te digo los reprendieron y se quedaron tranquilos se quedaron tranquilos sin embargo yo yo si me quedé con mucho miedo porque ellos se tranquilizaron y como ellos llegaron a la casa después de las 10 entonces se fue el tiempo verdad se fueron y eran y eran más de medianoche y ellos como que vieron que ya se quedaron tranquilitos y se fueron imagínate que ellos se van y me dejaron a mí solita con ellos armando nosotros como no claro no no mira amaneció ya no hicieron nada yo siempre me quedé con la duda de que eso no se terminó allí porque yo escucho esto verdad todo el mundo dice que las liberaciones no son así tan fáciles claro entonces yo siempre me quedé con esta situación de que eso no se terminó allí que debieron de haber hecho más que eso pero justo después de allí fue cuando yo empecé a tener este sueño recurrente por eso les cuento del final para atrás para que más o menos se ubiquen de cómo es ahora porque yo creo que les pasó esto a ellos ahora nos vamos un poquito más para atrás fue cuando vivíamos en la ciudad de méxico ya después te digo de que vivimos en la calle por un tiempo el edificio donde donde vivíamos anteriormente lo reconstruyen y nos entregan una casa empezamos a vivir en esta casa pero era era un edificio también de con 18 casas creo si no mal recuerdo eran unas 18 casas y allí vivían otros dos tíos míos y pues mi familia verdad entonces éramos éramos muy pobres en aquel tiempo mi papá había fallecido y hacía mucho tiempo atrás y mi mamá era la que sostenía la familia tenía cinco hijos entonces ella para sobrevivir lo que hacía era lavar y planchar ajeno entonces imagínate era era muy difícil la situación bueno a mi hermano justamente este hermano al que le hicieron esta especie de exorcismo jugó con la ouija y sí sí pero fíjate que no fue algo que durará por mucho tiempo y en ese tiempo se vendían las ouijas como si fueran juguetes entonces éste llegaron de pronto algunos vecinos con mi hermano y pues para jugar adentro de la casa verdad y el muchachito que compró la ouija pues no se la quiso llevar a su casa porque pues su mamá no lo iba a dejar y como mi mamá pues no estaba muy presente en la casa justo porque trabajaba mucho pues no no si no le hacíamos lo que pasaba en la casa pues ella ni se enteraba entonces pues si mi hermano llegó a jugar con la ouija pero mi mamá se enteró inmediatamente no sé cómo encontró la tabla y fue y la tiró a la basura y al día siguiente la ouija estaba de vuelta en la casa otra vez como un niño la vio tirada y seguramente fue uno de los que jugó y la recogió y la regresó a la casa y luego mi mamá fue y no sé qué hicieron con pero en varias ocasiones trató de deshacerse de ella y no pudo la ouija regresaba a la casa hasta que la partieron y la quemaron yo esa situación no la vi yo nada más de que mi mamá consiguió deshacerse de la ouija y esa fue una de las el jugo tú sabes sabrías decirme quién jugó a parte de él eran sólo sé que eran vecinos de allí mismo del edificio donde vivíamos la verdad no estoy segura quiénes eran exactamente pero eran vivían allí con en el mismo edificio sí sí bueno entonces esa fue una de las situaciones que pasaron otra de las situaciones que pasó fue que un miembro de mi familia voy a omitir decir quién es porque pues probablemente escuchen esto y no quiero ser la chismosa de la casa este hizo algún tipo de este de ritual como me enteré yo fue porque yo entré al baño y yo lo agarré a esta persona desprevenida no no como que no cerró la puerta del baño y cuando abría había una mesa y había velas en el centro de la mesa y estaba esta persona con alguien más adentro del baño ya entonces pues yo caminé hacia atrás y cerré la puerta y me fui no dije nada pero porque pues además yo no tenía autoridad para decir nada pero pues yo sé que alguien hizo rituales allí en mi casa y continuó porque son varios hechos que yo creo que causaron malas energías en mi casa otra cosa que pasó y bueno pues muchos no saben en mi familia pero yo intenté cometer suicidio y si lo o sea y si lo hice o sea si yo tomé en la canasta donde teníamos todos los medicamentos y me tomé todas las pastillas que había y todo 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 estaba deprimido si no si está estaba pasando por una situación muy difícil entonces pues de esas veces que se te cierra el mundo y si yo yo lo hice con toda la intención de morir entonces yo me voy a acostar y pues no me morí obviamente me despierto con un tremendo dolor de cabeza y con mi mamá gritándome que me levantara porque ya era muy tarde me desperté muy muy tarde al día siguiente y pues la cabeza me explotaba pero pues no me morí yo yo sí que fíjate que yo soy una persona que debería de estar muerta hace mucho tiempo y no 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 lo digo porque quiera morirme a estas alturas agradezco mucho a la vida de seguir aquí pero yo sí que he pasado por mira mi mamá cuenta que cuando era muy chiquitita yo creo que esto debió de haber pasado cuando tenía alrededor de dos o tres años me electrocuté a cómo fue a ver mi mamá dice que tenían unos sillones mi papá compró una sala muy larga entonces el cable de la televisión no alcanzaba por atrás para llegar a la toma del enchufe de la luz verdad y decidió agregar un cable al al para que llegar el enchufe verdad a la toma de luz pero lo lo hizo así como añadiendo los cables y poniéndole de este té negro que es para la electricidad sinta aislante entonces sí 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 y pasaba por atrás del sillón pues dice mi mamá que yo yo costumbraba mucho subirme al sillón y pararme estar de pie y pasar mis manos por atrás entonces en eso que estaba pasé mis manos por atrás y toqué el cable donde no había y les faltó poner el tape ahí en ese en ese cachito justamente donde yo toqué y me electrocuté mi mamá dice que escuchó y que salió corriendo a verme y pues obviamente me auxilio pero aparentemente yo no reaccionaba y pues ella grita y viene corriendo mi tía como digo en este edificio porque este edificio fue la anterior a que se y se cayera del terremoto y lo reconstruyeron y otra vez fuimos a vivir allí mismo vivían otras familias que eran parientes de nosotros viene corriendo mi tía y pues mi mamá dice que yo no reaccionaba parecía que no ni siquiera respiraba entonces dice mi mamá que mi tía me levantaba al aire para hacerme reaccionar y que agarrara aire y en algún momento lloré y pues ya ya me 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 auxiliaron verdad pero te digo eso fue una de las cosas donde pues yo pude haberme muerto también soy una persona asmática gracias a los días ahorita ya estoy controlada ya no me enfermo de eso pero de manera chiquita pasaba después de la muerte de mi papá recuerdo que al menos 15 días hospitalizada y 15 días en la casa entonces si era de que llegaba al hospital ya muriéndome tanto que a veces me despertaba yo y decía porque me porque me ayudaron o sea si ya me estaba muerta me debieron de haber dejado morir porque porque yo sabía que después de un tiempo iba a volver a pasar por la misma y es muy feo cuando sientes que te estás ahogando y y pues si te estás muriendo así pues ya mejor te mueres de una vez a estarlo repitiendo constantemente y pero era muy feo saber que me iba a volver a ahogar en pronto si me volví a enfermar sí y bueno eso es lo más la vez que me quise suicidar y cuando me enferme con la brujería o sea ha habido muchísimas ocasiones que he estado al borde de la muerte y pues bueno esa fue una de las ocasiones cuando traté de suicidarme entonces yo pienso que eso también cargó de mala energía mi casa y el broche de oro de que se cargó de mala energía esta casa bueno como digo mi papá falleció cuando nosotros éramos muy chiquitos y no sé si se van en la ciudad de méxico es muy difícil que se entierre a una persona en un panteón privado porque no hay terrenos pues o sea no no hay un lugar donde enterrarte entonces en la familia de mi papá tienen un terreno donde entierran a tradicionalmente a la familia pero cuando fallece mi papá acababan de enterrar a alguien más no tenía mucho tiempo y entiendo que deben de pasar unos años antes de que se pueda abrir la lápida para enterrar a alguien más sí en efecto bueno pues pues resulta que mi papá va a parar un panteón público verdad pero en ese panteón público después de siete años las familias deben de ir a recoger a su a su pariente y pues se lo llevan ya sea que lo cremen o lo enterren en otro lugar verdad y eso pasó bueno pasaron siete años después de que mi papá fallece y lo tenemos que recoger pero justo en ese tiempo que lo vamos a recoger habían enterrado otra persona allí donde donde pues donde debía de estar mi papá y no se había cumplido el tiempo todavía para que pudieran abrir la lápida y entonces este pues mi mamá decidió llevarse los restos de mi papá a la casa anda pues entonces pues sí que vamos al panteón y recogemos los 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 restos socios de mi papá y nos los llevamos a la casa en en un costal y lo colocamos dentro de una caja sellamos esa caja con 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 también y la pusimos debajo del huequito este de las escaleras allí lo usábamos como como bodega entonces pues imagínate yo ahora que lo pienso digo pues no nada más nos llevamos a mi papá verdad a la casa nos llevamos pues nos llevamos tierra de panteón sabrá dios que nos nos llevaríamos cuántos años tenía tu papá ya de haber fallecido se cumple se habían cumplido siete años de que había fallecido mi papá mi papá falleció cuando yo tenía alrededor de siete años entonces cuando yo tenía 14 años pues era como ya no lo llevamos a la casa no lo llevamos y no lo llevamos a la casa con toda la intención de que cuando hubiera una oportunidad de sepultar a mi papá que yo no sé por qué mi mamá no decidió en su momento mejor cremar pues ya lo que quedaba verdad pero ella ella tenía la intención de que una vez que hubiera oportunidad de abrir la lapida familiar pues llevar a mi papá y pues nos llevamos a mi papá en huesitos a la casa pues colocamos los restos de mi papá y abajo de la escalera y pues allí se estuvo verdad con mucho tiempo pero llegó el punto en de que teníamos que limpiar como digo mi mamá se iba a trabajar todo el día y pues yo más o menos era la que tenía en estaba encargada de limpiar la casa hacer todo lo que se tuviera que hacer y ya tenía mucho que no limpiaba y abajito pero pues ya estaba lleno de polvo y digo a mi hermana no pues te ayúdame a mover la casa porque tengo que limpiar ahí abajo y ya esto ya era ya tardecito y era 7 8 de la noche y ahí vamos las dos así con mucho respeto cargamos la caja verdad esto y vamos caminando despacito para ponerla sobre la mesa y en eso que la vamos moviendo algo se estaba moviendo adentro de la caja no me digas si existe algo se está moviendo armando adiós no que miedo y mira no podía ser un ratón dirían es un ratón pero te digo esta caja estaba sellada con tape escuchaba que roya en la caja o algo así no había nada de eso fíjate si en principio pues fue lo que pensé justamente fue lo que pensé porque dije pues si se está moviendo probablemente hay un animal que se metió pero no no estaba la caja estaba completa no no se había metido ningún animal este pues está moviendo nos damos cuenta porque obviamente le echamos una una revisada así rapidito visual a la caja mi hermana y yo vimos que estaba completa la caja nos asustamos nos miramos de frente pero pues como no queríamos ser irrespetuosas y soltar la caja seguimos caminando despacito despacito hasta colocarla sobre la mesa y una vez que la colocamos sobre la mesa nombre salimos bueno volando por la puerta hasta rodamos con macetas y todo por ahí afuera de la casa resulta que ya salimos volando mi hermana y yo por allá ya y estamos pensando y ahora cómo vamos a hacer para ponerla de regreso porque no queríamos armando o sea nos daba muchísimo miedo agarrarla pero también mi mamá ya no tardaba en llegar y pues mi mamá se iba a trabajar todo el día y nosotros como hijos pues entendiendo que la situación de mi mamá de lo que sufría para mantenernos pues no le no nos gustaba darle mortificaciones sabes pues era como que los de lo menos que ella se tuviera que enterar en la casa que pasaba mejor entonces estábamos allí con el miedo y ahora cómo le hacemos y no le podía decir yo a mis primos a mis primas porque yo sí sabía lo que había en esa caja entonces pues no nos iban a ayudar verdad y entonces de pura casualidad fue una una muchacha que conocíamos que estaba quedando con mi hermano llegó a preguntar por mi hermano y le decimos no no estar agua y cómo están que están haciendo no pues aquí limpiando mira oye no seas marica me pasas a esa caja y la pones aquí por favor es que no se quiere es que se lo encarga esta otra persona sí pero ella no sabía hermano ella no sabía y agarró la caja y pues la cara la caja no pesaba claro claro y no obviamente no supongo no pues ella ni sabía que había en la caja o sea yo no sé si se movió algo o no se movió pero si se movió ni ella ni siquiera le tomó importancia nosotras mi hermana y yo le tomamos importancia porque sabíamos lo que había ahí adentro ya pero la muchacha está no sabía que había adentro entonces ni nos preguntó por andar con el chisme y mientras ella estaba cargando la caja nosotras mismas le decía le seguíamos sacando plática para distraerla sabes como que así no mi hermano si fíjate todavía no llega de la escuela oye mira le puedes pasar esto por acá así ayúdame con esto otro y así y ya cuando lo hizo y se fue nosotras nos tiramos en el sillón nos sentamos así como a respirar pero sabes que el problema es que todavía la tenían ahí sí 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 y eso me lleva al siguiente relato que es la web resulta que ya les había comentado y en el relato anterior que soy una persona muy muy sensible pero yo con mi familia no hablaba mucho de esto mucho menos en este tiempo porque como que pensaban que yo quería llamar la atención como que cualquier cosa que dijera no era muy válida este además yo tenía muy 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 mala relación con mi mamá y por lo mismo como que mis hermanos se aprovechaban de eso como que por ejemplo es un ejemplo mi hermana tenía que hacer sus deberes y pues yo la tenía que hacer que hiciera sus deberes ya porque era como como que yo ocupaba el lugar de mi mamá en la casa cuando ya no estaba entonces tenía que ocuparme de que mis hermanos hicieran lo que tuvieran que hacer y mi hermana pues no quería hacerlo si entonces iba y le decía a mi mamá que yo había hecho x tal cosa y mi mamá pues llegaba frustrada del trabajo y siempre primero me daba una buena y después averiguaba por qué verdad entonces yo estaba como muy muy aislada de todos así que no prefería no hablar con nadie de esto y me empezaron a pasar muchas cosas en la casa ya me pasaban siempre me pasaban pero pues en ese tiempo se puso peor este empezó empecé a ver un ser que se me acercaba mucho se me acercaba y como que cada vez que yo volteaba sobresaltada a ver hacia dónde estaba eso que se estaba presentando ante mí este se alejaba porque yo brincaba o sea yo brincaba del miedo sabes como que no había nadie en la casa entonces me daba más miedo porque yo veía una presencia en la casa pero esta presencia no era la misma que ya ves que me contaste en el primer relato de la del sombrero no era la misma estamos hablando de otra diferente verdad no 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 esto pasó mucho bueno esto pasó mucho antes que eso entiendo adelante entonces esto pasó cuando pues yo tenía unos 14 15 años este bueno el estoy yo en esta casa empieza a pasar así también pasaba aquí que que se movían mucho las cosas del lugar aquí también sucedió llegó a pasar porque no fui la única nada más que mi familia sin nada más para clara en mi familia no no hay tradición de ni de brujas ni de chamanes ni de nada de esto que por ejemplo que alguien nos hubiera podido educar pero pero sí sí que teníamos cosas en la familia que todos dábamos por sentado que eran normales por ejemplo teníamos un fantasma heredado este fantasma vivió con nosotros por mucho tiempo e incluso hasta interactuaba con nosotros bueno de hecho el pobre fantasma este que estuvo con nosotros este también sufrió consecuencias de esto que pasó en la casa este bueno esta es que ya los voy a dejar con la intriga verdad el fantasma y por qué le pasó a ver bueno este fantasma nada más así rapidito les doy un antecedente de antecedente aparece en la familia cuando mi mamá se casa con mi papá se va a vivir con él y a partir de allí está en la casa cuando pasan los años pues nosotros vivimos con él incluso tenía nombre le decíamos el descalzo el descalzo así así llamábamos al fantasma ya después les cuento un poquito más o menos el tipo de cosas que pasaban con este fantasma pero el caso es que cuando estábamos en esta ocasión que te digo que yo empecé a ver presencias en una presencia en la casa que me daba mucho miedo no era no era el descalzo era otra cosa y como te digo se movían cosas del lugar también el descalzo nos movía cosas del lugar pero esta otra presencia se sentía diferente es que es diferente mira con el otro fantasma es como yo les voy a poner un más o menos algo para que entiendan cómo se siente un ser que ya que ya sabes que existe es como cuando te brinca un ratón un ratón te brinca y te asusta porque porque no te lo esperas verdad pero en realidad no te da miedo simplemente te asustó porque en un momento te sorprendió así se así se sentía el descalzo otra presencia mala si te da mucho miedo la casa se empieza a poner fría oscura las luces parpadean las cosas se caen eso eso ya se siente diferente claro entonces la presencia que te digo yo se sentía así se sentía oscura entonces a veces se escuchaba mucho ruido pero fuerte fuerte y en una ocasión incluso bajamos todos de la planta alta y van tengo tres hermanos varones está mi hermana está mi mamá y yo bajamos todos mi hermano mayor por delante con un bat en la mano porque creíamos que alguien estaba y fíjate aquí en esta casa si pasó que por ejemplo las sillas en algún momento estaban todas arriba de la mesa o cosas así que si se movían del lugar que si quisiera que si era visible que no era como que nada más escuchábamos sino que si pasaba si movían las cosas mucho mucho del lugar o tiraban cosas entonces empezó a pasar así y en una ocasión estaba yo en esta casa solita verdad porque estaba muy aislada de todos me metí me sentí mal me acosté en el sillón en la sala y me tapé con una cobija y empecé a escuchar muchísimo ruido y se caían cosas de la cocina y se empezó a soltar la puerta del patio la puerta del patio era la puerta del patio y de la entrada eran de metal entonces se escuchaba muy fuerte se escuchaba muy fuerte y también en el patio mi hermano había metido muchísima madera porque según él iba a construir una habitación ahí en el patio para hacer un taller de no sé qué entonces había madera y se caían todas las tablas y luego veía yo cómo se movían los focos no teníamos lámparas teníamos focos se movían y cosas así entonces de pronto tocaron a la puerta y en mi tío era uno de mis tíos le habla mi hermano me dice porque yo estaba escuchando que ellos hablaban afuera y le le habla a mi hermano dice porque está tu hermana y sola entonces entra mi tío ahora te voy a decir que mi tío nunca 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 entraba y mi tío mi tío entró ese día y me vio y me tocó y yo tenía mucha temperatura si me cargó mi tío me dijo que estás haciendo aquí porque estás así y me cargó él es hermano de mi era hermano de mi papá me subió a mi recámara y se fue se fue a su casa y le avisó a mi hermana y a mi hermano para que me atendieran y ya ellos hicieron lo que pudieron para bajarme la temperatura y él se fue a su casa mi mamá estaba ahí en su casa con con mi otra tía va a ser medio confuso esto porque digo mi tía y mi tío verdad este en mi familia tres hermanos que era mi papá y dos hermanos más se casaron con tres hermanas que es mi mamá y dos hermanas más entonces mi mamá estaba ya en la casa de mi tío y mi tía que es su hermana viendo una película y yo me quedé solita aquí en la casa llegaron mis hermanos me atendieron y pues ya transcurre la noche si teníamos dos gatos un o tenía una gatita que era muy protectora conmigo ella estaba muchísimo muy apegada a mí y se se me subía teníamos unas literas donde dormíamos yo estaba en la parte de arriba y mi mamá se acostaba abajo con mi hermana y la gata brincaba arriba de la cama y se me subía y luego bajaba corriendo y se bajaba las escaleras y subía corriendo y se bajaba corriendo y maullaba y maullaba y el otro gato que era un gato macho que era muy callejero también andaba allí llorando y rascando por aquí por allí y dieron las tres de la mañana y en esto se escucharon golpasos en la puerta entonces y fíjate no pierdan el hilo que esta es la noche después de que me dio temperatura y pasó esto en la casa ay dios es que esto no sé si mis primos lo van a escuchar ellos no saben que esto pasó sí pero bueno esa noche tocan a las tres de la mañana fuerte la recámara de mí de mis hermanos daba hacia hacia la salida o sea está en la planta alta pero podían mirar por la ventana hacia la puerta de la entrada verdad entonces en eso que escuchamos que pegaron en la puerta y gritaban brincamos todos de la cama no pierdan de vista que es de las tres de la mañana y todos al mismo tiempo nos pusimos de pie esto es importante porque a esa hora tú esperas que todos estén dormidos verdad pero tengo tres hermanos mi hermana y yo nos levantamos al mismo tiempo mi hermano voltea y dice es gustavo es mi primo mi primo decía mi papá mi papá sale corriendo mi hermano mayor y mis otros hermanos detrás de él y mi mamá detrás de él y mi hermana y yo me quedé un poquito atrás porque yo me dormía con en ropa interior entonces vistiéndome para poder salir corriendo si salgo corriendo otra vez no pierdan de vista que son las 3 de la mañana aproximadamente salgo y te digo era un edificio como de 18 casas y todas alineadas en un pasillo y volteo y se veían las puertas de los vecinos abiertas había todos los vecinos estaban mirando hacia afuera viendo cuál era el escándalo porque digo que es importante porque te digo es a las 3 de la mañana uno espera que todo el mundo esté dormido no falta quien se levantó con el escándalo pero no todos verdad sale corriendo mi hermano y resulta que mi tío el que vino a mi casa la noche anterior que me subió a mi recámara cuando yo tenía mucha temperatura falleció esa noche como crees que falleció falleció esa noche y te digo mis primos no saben esto pero esta noche mi tío que nunca entraba a mi casa entró a mi casa cuando yo tenía mucha temperatura y cuando me estaba pasando esto y es en serio que la puerta se azotaba las tablas se caían había mucho escándalo la sombra andaba y revoloteando todo esto estaba pasando mi tío entra a la casa me lleva arriba te digo mi tío nunca entraba a mi casa y esa noche mi tío fallece ahora incluso la muerte de mi tío les pareció muy rara todos ellos bueno sale mi hermano corriendo mi hermano mayor había estado en el cuerpo de rescate de la ciudad de méxico entonces sabía dar los primeros auxilios dice que llega y encuentra mi tío tirado de frente tan tal fue que ni siquiera puso las manos cuando cayó él era como que venía bajando de las escaleras de su casa y cayó hacia enfrente en la planta baja pero ya en el último piso y sabían que no puso ni las manos porque incluso se le cayó un diente del golpe que se vio en la cara entonces llegó a mi hermano lo voltea le dan los el rcp espera que llegue la ambulancia llega la ambulancia y pues lo declaran muerto a mi tío allí aparentemente tuvo un paro cardíaco ahora mi tía dice que lo raro de todo esto es que mi tío nunca bajaba en las noches nunca y de hecho pues el baño estaba en la planta alta entonces no había razón para que bajara otro dato curioso es que allí en la sala quedaba o sea la veías la sala cuando bajabas de las escaleras había un cenicero con dos cigarrillos que estaban ahomeando todavía cuando bajaron todos a ver lo que le pasaba a mi tío había como que habían apagado dos cigarrillos y estaban así apagados ahí en el cenicero y pues mi tío no fue porque mi tío cayó bajando las escaleras claro claro entonces todos ellos a todos ellos les parece extraño y todos ellos se quedaron de la duda porque emitió bajo como es que su muerte fue tan repentina y de dónde salieron esos cigarrillos y pues a eso le aumentamos lo que te digo que los gatitos estaban todos inquietos y que los vecinos estaban despiertos y que mi tío había entrado a mi casa la tarde noche anterior pues todo se juntó verdad sí 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 está es eso estuvo muy feo y te digo mis primos como que sabes cuando fallece mi tío te digo yo estaba muy aislada de toda la familia y lo que yo decía o contaba parecía una locura de hecho todavía yo creo que les va a parecer una locura y espero que no se lo tomen a mal esto verdad pero eso pasó yo yo relacioné inmediatamente la muerte de mi tío con con esos eventos también igual digo cuando las personas van a morir como dicen cuando te tocan y aunque te quites verdad pero pero yo sí creo que allí influyó algo o no sé no sé si era bueno o malo ahora volviendo a la situación del fantasma que te digo que vivía en mi casa el descalzo este ser te digo estuvo en mi familia por muchísimos años y este y pues ya nos habíamos acostumbrado a él cuando cuando empieza esta otra presencia en la casa se escuchaba pelea había peleas era muy feo incluso en el barandal de la tela de las escaleras se escuchaba como si se aventara un cuerpo sabes se escuchaba que se que se azotaban contra las paredes aunque eran golpes secos sí pero se llegan a escuchar así como que se azotaban y de pronto ya el descalzo dejó de vivir en la casa ya no estuvo más en la casa y tú crees que haya sido a que abuses que haya sucedido yo pienso que esa otra presencia que entró a mi casa la mala lo corrió yo pienso que eso pasó y ya nosotros pues ya no supimos mucho de eso mira es ya otra vez recapitulando un poco pues pasó lo de la otra persona que hizo algún tipo de ritual en la casa pasó esto de que yo me traté de suicidar y pasó esto de que llevamos los restos de mi papá entonces fue como que muchísimas cosas que que llenaron yo creo que la casa de mala energía y que otro ente aprovechó la oportunidad para alimentarse de allí y pues se metió a mi casa y hizo cosas que no debía de haber hecho eso es lo que yo pienso que pasó ustedes hicieron algo para liberar fíjate que no mira resultó que poco después de eso mira y justo cuando fallece mi tío que justo era hermano de mi papá abren la lápida esta lápida familiar sepultan a mi a mi tío y mi mamá aprovecha para sepultar los restos de mi papá allí mismo entonces allí se acaba el tema de los restos socios de mi papá pero pues la casa si se quedó enferma también y ya enseguida nosotros ya nos movimos a ciudad juárez nos movimos mi mamá con mis dos hermanos menores y poquito tiempo después se fue mi hermano el que seguía de mí y mi hermano mayor se quedó viviendo en la casa de méxico pero mi hermano mayor fue tal o sea él vivió allí como por un año un año medio más después nos alcanzó en ciudad juárez pero él justo ya no dormía en la planta alta él siempre dormía en la planta baja en un sofá cerca de la puerta y él le ofrecía a sus amigos pagarles si se iban a quedar ahí a la casa y nadie se pudo quedar una noche entera todos salían corriendo de allí ellos se iban y te digo mi hermano incluso les hacía el reto de quedarse a dormir allí mira a mí me tocó todavía en una ocasión antes de que dejarán la casa por completo que yo yo regresé a la ciudad de méxico de visitas y yo fui a ver a mi hermano mi hermano estaba viviendo solito allí en esta casa y tenía todavía estos dos gatitos que te digo mi hermano se dormía en la planta baja y yo me decidí dormir en la que era mi antigua recámara verdad entonces yo sí me subí pero en ese tiempo yo estaba muy en este rollo de que de que soy cristiana y que a mí nadie me va a tocar y a mí nadie me va a hacer nada y entonces me fui a acostar y tenía era una gata hembra y un gato el gato era muy vago ese gato así no estaba en la casa ese salía pero mi gatita si se quedaba allí conmigo entonces yo me acosté y empecé a escuchar que arañaban el colchón sabes como que como cuando los gatos se afilan los las uñas te digo porque tengo yo un gato y una gatita una gatita bebé y seguido hace ese sonido entonces vas de cuenta que yo me quise agachar para alcanzar a la gata con la mano y en eso la gata viene corriendo haciendo un sonido raro y me brinca encima y se acuesta sobre mi pecho y me detiene y ya dije ah bueno pues ya se subió y le estoy acariciando cuando escuché yo que seguía arañando hacia el colchón entonces me quise levantar pensé que era el otro gato y la gata no me lo permite la gata no me deja levantarme pero en eso escuché yo un maullido y voltea hacia la ventana y el gato iba caminando por la barba de afuera entonces pues ya ni era el gato ni la gata verdad si era algo más de hecho allí hay un relato que mi hija decía es que nos tienes que contar eso mamá les tienes que contar eso y dije bueno les voy a contar muchos chiquitos a ver si les alcanza a contar ese pues ya no te lo alcance no es que está muy largo hermano ok según el segundo ok faltan 25 minutos que nos quieres contar bueno mira te voy a contar algunas historias del descalzo como como es que vive con nosotros nada más para darle un poquito de protagonista prota perdón protagonismo al pobre fantasma este este fantasma pues te digo es un fantasma heredado mi mamá se casa llega a vivir a la casa con mi papá y con mi abuelito papá de mi de mi papá y dice mi mamá que pues ella se levanta un día normal haciendo su vida normal mi papá se va a trabajar y ella se va al mercado a comprar pues lo necesario para hacerle la comida a mi papá y cuando llega a la casa escuchó la regadera corriendo verdad como que alguien se bañó y pensó que era mi abuelito se asoma en la recámara y me parece que mi abuelito se había llevado su maletín sociedad da por hecho que mi abuelito no está en la casa y ella dice no pues es es mi esposo llegó tempranito de trabajar y como buena mujer mexicana sale corriendo a la cocina preparar la comida porque dice bueno para para que ahorita que salga del baño pues dale de comer verdad comer pero dice dice ya que pasó como media hora y la regadera seguía corriendo y ella va y le toca y le pregunta si es él le pregunta a mi papá si era él y nadie le contesta entonces ya pues se asusta y dice válgame dios no vaya haciendo que mi suegro si está allí y se desmayó y algo le pasó entonces dice que ella sí forzó la puerta para abrir y cuando abrió la puerta o sea ya ya no siguió la regadera corriendo pero si estaba mojado el baño o sea la regadera si estuvo prendida todo este tiempo y se cerró cuando mi mamá cuando mi mamá entró entonces pues si allí es empieza la historia con el descalzo mi papá se ríe se burla de ella pero dice mi mamá que enseguida resultó que en la casa a cada rato iban y movían la manija de la puerta para querer entrar y la movían y la movían y la movían y mi papá pues decía que alguien a lo mejor quería meterse al departamento pero era muy extraño porque él abría la puerta y no había nadie entonces ya ya se había cansado de que era el bromista y está en este edificio no eran tantos departamentos y todos ellos se conocían y pues nadie de todos los vecinos alegaban que pues nadie era verdad es el mamá que mi papá ya cansado de que esto pasara les avisó a los vecinos que no fueran a tocar a su casa esa noche que nadie se acercara porque y entrada la noche él iba a conectar a él a una toma de corriente eléctrica la manija para ver qué era lo que está pasando a todo esto mi papá que ellos o sea yo entiendo y con concluyo más bien sí como que sí le gustaba este rollo de lo paranormal bueno dice me dice mi mamá que conecta la 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 pone una conexión eléctrica pegada a la manija y ya muy entrada la noche se escuchó el escándalo de que alguien se electrocutó y se azotó el cuerpo atrás entonces mi mamá dice le habla a mi dice ya mataste a alguien y salen corriendo a ver verdad mi papá pues baja baja estos suites estos que había antes así de palanquita que hasta le ponías unas bombillas allí que sé que se echaban a perder no no sé si te acuerdas pero bueno mi papá baja la luz en la le baja la palanca de la electricidad abre la puerta y no había nadie tampoco había nadie entonces mi papá pues ya ya no sigue insistiendo en atraparlo porque dice no ya ya o sea ya sé que no es una persona yo yo te digo que mi papá si era alguien al que le gustaba este tema de lo paranormal desafortunadamente no lo conocí mucho él murió cuando yo tenía unos siete años siete años pero yo lo recuerdo mucho a él como que a veces que yo lo veía sentado en la sala con todas las luces apagadas llena el atardecer con música clásica él escuchaba mucho música clásica tenía estos discos de vinilo si los recuerdo claro sí me acuerdo que el primer disco de vinilo que yo tuve en mis manos fue el de michael jackson imagínate sí que estaba estaba padre estaba padres este mi papá tenía mucho mucha música de bethoven y chupán entonces él con esa música y se sentaba oscuras entonces yo yo sé que yo ahora entiendo que él estaba tratando de hacer meditación porque eso es más o menos como lo recuerdo yo en las posturas en que yo lo veía sentado también me acuerdo mucho que él hacía estos juegos con con mis primos y lo sentó alrededor de una mesa y puso una vela en medio y se tomaron todas de la mano y dijo vamos a invocar a un perro que se había muerto allí para jugar con los niños verdad pero eso no es un juego según ahora lo veo digo no 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 eso esto era algo más más fuerte que un simple juego invocar a un perro que ya se había muerto que peculiar ok amiga oye y unas últimas palabras que nos quieres decir antes de cerrar sesión mira pues yo yo te agradezco muchísimo por escucharme les agradezco mucho a los que te escuchan a los que te siguen por escucharme y pues mira yo yo sé que mucha gente muchas personas pues no creen en esto y lo pueden tomar a mal pero si quieren preguntarme lo que quieran ahí en el chat yo les puedo contestar las preguntas de cualquier tema que haya dejado yo ahí al aire y pues aquí estamos al pendiente de tus relatos armando también y pues te espero para la próxima también excelente ahorita en un momento más eh agendamos amiga por supuesto que si quiero otro para que me hables un poquito más de esta esta casa y de eh de esto que pasa con tu papá porque me llama la atención me hace click ok bueno pues muchísimas gracias mi querida amiga Roxana Griffin que pases muy buenas noches muchísimas gracias a ti Armando saludos queridos amigos gracias por acompañarme en un relato más de este tu programa obsesionado con el terror saludos queridos amigos gracias me también saludos 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 as